Marripa nos desmiente pues totalmente la versión del gobierno municipal de que no estaban involucrados. No, yo creo que no la desmiente, es complementaria. Nosotros hicimos lo que correspondía, dice que hay personas que están involucradas y pues eso corresponderá a la investigación que ellos lleven a cabo. Nosotros hicimos la parte que correspondía en base al análisis que se hizo y a una reestructuración que se está haciendo ya dentro de la sociedad. ¿Pero ellos no lo sabían? A ver, nosotros lo que sabemos es algunos elementos que nos hacían dentro de este análisis que se llevara a cabo la reestructuración, por eso es que se separan de su cargo. ¿Quién hizo el análisis? Sí, ahora, perdón. ¿Quién hizo el análisis? Nosotros lo hicimos, sí, pero la cuestión es que dentro de ello ahora ya la corresponderá a la propia Procuraduría. En eso nosotros no intervenimos. Dice que tenía varios meses en este análisis y que ya tenía varios meses de que se sabía que se iba a dar de baja. ¿Por qué no se habían dado de baja? ¿Por qué no se habían dado de baja? Esperamos nada más hasta que tuviéramos toda la información. ¿Por qué comenzaron este análisis hace dos meses? Pues porque es obvio que en cualquier corporación debe estar sujeta a una evaluación continua y permanente. Si veíamos que sucedían algunas situaciones y realizamos esta revisión y este análisis y la concebida, la consecuente reestructuración que se lleva a cabo. ¿Qué tipo de situaciones? ¿Qué es la posibilidad de que esas personas sí pudieran estar finalmente en un estudio? Esto yo no lo determinaría. Existe la propia Procuraduría que lleva a cabo la investigación y en base a esas investigaciones lo que corresponde. ¿Qué opinión le merece que policías municipales estén involucrados en esto, alcalde? ¿Es una policía confiable? La policía es lo que manejamos nosotros, la policía, la policía es confiable hasta en tanto cuanto no ocurran este tipo de situaciones. Lo demás pues ya en ese momento, por eso estamos atentos, por eso se siguen fortaleciendo los propios organismos, los propios órganos internos de seguimiento, de evaluación y por eso desde el propio InfoCol ahora se han establecido las pruebas de control y confianza precisamente para fortalecer el hecho de que tengamos una policía confiable. Trabajamos permanentemente en que esto sea así, en que a la ciudadanía tenga quien se encarga de la seguridad en la materia preventiva, obviamente sea confiable. ¿Qué tipo de situaciones los orillaron a realizar el proceso? Mira, yo hoy no te podría yo indicarlo hasta de tanto cuanto no se termine toda la investigación. ¿Específicamente fue con los 19 o hay más elementos? Por hoy te puedo decir que son ellos y si hubiese más pues ya se tomaran las medidas consecuencias. Alcalde, el secretario César insistía en que no era línea de investigación de los policías, si bien es complementaria la investigación. Yo vuelvo a decir, hay un debido proceso, hoy yo no te puedo dar mayor información, que la que se vistió en ese sentido y ya la parte que arroje la propia investigación. ¿No se ocultó información? No, no, de ninguna manera. Y además, si así fuera, es parte de un proceso, sí, que no se puede dar toda la información. O sea, es el derecho que tienen todas las personas al demostrar la culpabilidad, el derecho que tienen de manifestar su inocencia hasta en tanto cuanto no se compruebe lo contrario. Entonces, en ese sentido, tenemos que respetar el debido proceso y si esto, si la continuidad y la continuación de las investigaciones llevan a una conclusión que nos remita a un proceso específico contra determinadas personas, pues esto se dará.